Queremos anunciar al país que a partir de las 8.30 aproximadamente el día de hoy hemos tenido problemas con la plataforma para el acceso a los solicitantes por lo que esto nos obliga a tener que dar un día más y prorrogar el tiempo, dar una prorroga hasta el día de mañana a las 5 de la tarde para que no haya excusa a todo aquel que si la plataforma no se restablece no pueda hacerlo por la vía digital pues que lo haga personalmente, que lo haga físicamente y para eso estamos extendiendo la única extensión que habrá ya que es un imprevisto que nos ha surgido que no es problema ni de los solicitantes ni de nosotros tampoco pues por lo tanto estamos dando de prórroga hasta mañana, martes a las 5 de la tarde para que todo aquel tenga la oportunidad a todos los solicitantes de presentarla físicamente ante la comisión aquí en el Senado de la República ¿Cuántos inscritos tenemos en el Senado? Al día de hoy, a esta hora aún con el problema en la plataforma ya tenemos solicitudes 274 solicitudes ¡Gracias!